¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva serie, una serie mágica, porque todo girará en torno al fabuloso mundo de Hogwarts. Para ello entraremos en un servidor que está dedicado a ello. Se llama The Wizard World of Minecraft. Estamos en el servidor. Oh, empezamos aquí. Tengo que registrarme primero, a ver. Registrar. Y ahora, obviamente, voy a correr. Pues ya estoy aquí. Vamos a leer lo que nos dicen por aquí. Director Albus Dumbledore, querido joven, tenemos el parecer de informarle que ha sido aceptado en el Colegio de Jóvenes de Magia y Xisteria. Por favor, le dices que sea el sombrero asociador para conocer qué casa que responde. Los temas de información es de www.om.com. Muy cordialmente, Minerva Maconaga, la subdirectora. Nos dan bloque de arcilla mágica, que esto sirve para proteger cosillas. Stone Shower, peletón, un cofre, 7 naves de oro y 10 panes. Y usted será una buena persona, ¿no? Te deseo un buen gallo, Howard. Gracias, churra. A ver. Estas son las casas. Grifin, 265 puntos. Slice, n23. Uh, qué guay. A ver. Bienvenido al mundo mágico. Ya recibiste tu invitación, Howard. Si es así, por favor, toma un bote y ve hacia el castillo. En el gran comedor. Un momento, voy a quitarle un poco de... De volver a esto, porque tú sabéis que te rayo ya un poco, ¿no? Ahí. En el castillo. En el gran comedor se encuentra el sombrero seleccionador. Junto con Magonaga. Ve hacia allí. A ver. ¿Y ahora qué quieres? Que me vaya hacia esa dirección, ¿no? Pero yo quiero probar por aquí un poquito, una piquitita, una piquitita solamente. A ver. Aunque aquí creo que no habrá nada, ¿no? Pero, bueno, por mirar. Hemos entrado 10 de nocio, ¿no? Estamos totalmente ambientados. Vamos a coger el bote. Este soy yo, ¿vale? Tengo un skin de mago. Soy un magician. Pero como no tengo escuela, pues... No tengo nada más. Vamos allá. Hace el mundo de Hogwarts. Me voy a coger a Spielberg para la próxima matanza de la que va a hacer su película, chaval. Eh, eh, eh. Tis, 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 tis. Eh, que van todas las bolias. Eh, ve hacia allí. Ve hacia allí, hija, ripicas. A ver. Mira, este quiere decir que tiene una misión. A ver, ya hemos llegado. Coge el bote. Cógelo para ti. Hay que llevárselo todo. No dejamos nada. Ah, no me dejas, no. Pobre... Precioso, precioso. A ver, señor. Mis hermanos han escondido pirotecnia en las mazmorras de Howard. Y tienen miedo que Macona la encuentre. Me pidieron que le prepare una poción olvidadora para eso hace la profesora. Me falta un siguiente. ¿Podrías trabérmelo? Eh, yes. ¿Ahora qué hago? ¿Yes? ¿O qué poco? ¿Yes? ¿Yes by Clay? Sí. Pues acepte, poción olvidadora. Tengo que entregarle... Una seta roja. A ver. Cinco setas rojas. Bueno, pero vamos. Es el primer año en Howard. Que tenga suerte. Vale. Pues tengo nuestra primera misión. Es entregarle a este hombre cinco setitas rojas. Pero recordad que tengo que ir a hablar con el primero seleccionador. Así que... Allá vamos. Qué guay, chaval. Qué puntazo. Aquí va a pasar algo. Bueno, voy a darle, coño. Sí, especial. ¡Wiii! ¡Chocapig! A ver. Me gustaría quitar el chat del juego. Simplemente para que no... Para poder leer las cosas. No puedo creer que sea tu primer año en Howard. Espero que te toques el Fleming Cloud. A mí también. La verdad es que... He estado mirando y algunas clases tienen metajas especiales. Una de las más... Por ejemplo. La de Slicering. Es que puedes tener un cofre de Ender siempre. Y tienes portales para viajar por el castillo. Gryffindor te genera la vida y los muslillos de comida. Ravenclaw... Tiene otra cosa. No me acuerdo ahora, pero... Me gustaría ser de Ravenclaw, la verdad. ¡Uy! Escuchad, escuchad la música. Mira. Vamos a ir así que está guay. Vamos a hacer una mala con la gala. Ahora primero con ella, ¿no? Recuerda que está prohibido volar en Howard. Vale. Como sea seleccionado, podrás usar Ir Survival. Vale. ¿Y el sombrero dónde está, amiga mía? Ah, es este sombrero. Ahora contigo. Vale. ¿Qué cosa haré contigo? Parece ser que amas el de él. Tienes una mente muy abierta. ¡Te pondré en Ravenclaw! ¡Sí, joder! ¡Quería a Ravenclaw! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! El sombrero sabe dónde quiero ir. Es el amo de la vida. Perfecto, o sea, vale. Pues soy de Ravenclaw. Así que... Así que tengo mi equipación de Ravenclaw. Totalmente a Baisy. Las túnicas y eso, todo guay. Y bueno, voy a probar por aquí un poquillo. A ver. ¿Qué hay aquí? Estas son las mazmorras, ¿no? Necesitas por aquí ir con cosas mágicas. Perfecto. Cofre largo, cofre largo. Que no hay nada. Bueno, vamos a ver. Ya estamos en una casa. Estamos en Ravenclaw. Ya podemos ir al modo survival. Pero primero vamos a explorar un poco por aquí lo que es todo el castillo, ¿verdad? Vamos a hacer ya. ¿Soy de Ravenclaw? Sí. Una de las características de ser de Ravenclaw es que se pueden poner unos bloques de arcillas negras que son explosivas. Y los de Ravenclaw, pues, este huevo está bloqueado. No sé cómo desbloquearlo. A ver. Esto será... Me estoy veniendo un poco por aquí, pero no pasa nada porque estamos explorando, chavales. Estamos de exploración. Vamos a ir por aquí. A ver, el castillo. Recordad que tengo que hacer la misión de ese buen hombre. Que está al principio. Esto será un... Algo para entrar a algún lado. A ver, aquí estamos aquí afuera. Mira, hay gente. Por aquí. Quizás me instale el Raid Minimap o algo así. Para poder volverme por aquí porque si no me voy a perder bastante. A ver, aquí. Este es Trevor Birch. Trevor, vamos. Me gustaría ir afuera del castillo. Habla de historia de la magia. Este tiene una misión, pero no me la va a dar hasta que... No me la va a dar hasta que... Complete la primera que tengo. Que es conseguirle las cinco... Las cinco casarras a... A este hombre, ¿esto qué es? Esta es la sala de los secretos. Tinte de naranja. Hacer como dos minutos. ¡Ay! No tengo una estrella. Tiene un consejo. No entras la mazmorra. Vale. Tinte de lima. Estos son tintes. Vale. Cofre que no hay nada. Dispense. Vale. Esto parece que es como la tienda secreta de... De los hermanos Whisky. Que están en grifitos, ¿eh? Estos son pirotecnia. Vale, me venden pirotecnia y poco más. A ver. Tinte gris, tinte negro. Tintes que servirán para hacer arcilla mágica. Y otras cosas. A ver. Fortaleza a survival. Aquí queremos ir. A survival. ¡Ay! ¡Verga! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! Me ha costado un poquito, ¿eh? Antes voy a mirar los comandos a ver si puedo... Si puedo volver. A ver. Quest. Vamos a ver las quests. Quest. Vale. Manda eso. Perfecto. Puedo ir a la sala común. Me llamo a mi sala común. Vale. Vamos a mirar... El dos. Balance para ver mis monedas. O algo. Para hacerme una casa. La lista de... ¿Cuándo? Eso ya está. Para hacer una casa. La lista de gente online. Mail. Mensajes. Y help. 3. Decirpe. Setejón. Tal, 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 tal. Vamos a ver los warps que existen. Talca de los sorreantes. Callejón Diagon. CD. No sé lo que es. DM. Sea duro mágico. H. H. Que es Howard. El laberinto. Y survival. Vale. Pues vamos a irnos a... Sala común era. Me dijo que era... Help sala... Que diga... Ah. Sala común. Me llamo a mi sala común. Vale. Vamos a ir a nuestra sala común. Sala común. Bienvenido a la sala común de Ravenclaw. Esta es Cho-chan. Cho-chan. China está ahí. Hola. Noni. Puede ser que haya cortado esto para que no veáis la contraseña. Que lo sepáis. Puede ser que lo haya hecho o puede ser que no. Ya veremos lo que hago. Vale. Z-lock password. Perfecto. Y vámonos seguramente hacia arriba. Seguiremos parando por aquí. ¿Qué pasó, pinche pendejo? No me descansé de arriba. Ah, por aquí. Esta es la de las niñas, ¿no? Sabía que había dos... Dos casadas de esta. Uno para niño y otro para niño. Esta es mi sala común. En mi sala común yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Vale. Crece y casteo. Eso, lo otro. Aquí está todo repartido. Aquí da igual que sea niño o niña. Y bola. Voy a hacerme aquí... Ah, eso lo puedo decir. Vale. Ok. Vian se fue al mundo mague. Parece perfecto que lo sepa. Uy, que me muero de hambre y todo. Vamos a comer un poco. Vamos a irnos a survival. Y vamos a coger a ese hombre... Las manzanillas que le hacen falta. Así que sería así, ¿no? Es survival. No tengo acceso a ese comando. Espérate. Si tengo que tener acceso a ese comando por fuerza. Warp. Survival. Ahí voy. Estamos en survival. Y este es el portal por donde salimos. Aquí hay casas que te cagas. Yo no sé si estas son casas de gente o... O puedo hacer yo aquí algo. Vamos a buscar primero las 10 setas rojas. Que es lo que debemos hacer. Y ya haremos... ¿Dónde se llama? Es que esta es una zona protegida por Ángel. Vale. Ah, amigo. Es que esta gente tiene... Las zonas protegidas ya aquí. Simplemente en survival. Lo que es un poco absurdo, la verdad. Yo... Yo seguiré explorando por ahí. Y cuando encuentre un lugar que me guste, pues entonces. Esa es una zona protegida por el objeto. Por no sé qué. No sé cuánto. Busquemos. Busquemos algo... Algún sitio bonito. Hacerse una casa aquí cerca. Lo único que va... Que va a pasar es que vaya yo después y los mate a todos. Porque soy un Jedi de la vida. Pero bueno. Usted. Buena. Ahí. Vamos cogiendo recursos ya. Esto no deja de ser una serie de... De Minecraft. Solo que claro, tenemos el castillo y tenemos cosas que hacer. Hay que hacerse las quests. Y debemos encontrar... Lo diré algún día. Debemos encontrar las 10 setas. A ver. Estas son nuestras protegidas. El tuyo. O no. Un poquito. Los cofres se pueden proteger de todas maneras. Con contraseñas, etc. A ver. En busca de las 10 setas rojas. En teoría. En los próximos episodios. Cada vez que vaya explorando así un poco. Pues... Los iré cortando. Pero ahora como son los primeros días. Todo lo que vaya viendo va a ser nuevo. Para mí y para vosotros. Así que lo voy a dejar. A ver. No eran 10. Eran 5. Cierto. Cierto. Me lo recuerdo. Esto es lana. Lana me hará falta para una cama. Mira. Un zombie chiquitín. Aquí. Chiquitito. ¡Ey! 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 Ahí está. Vamos a comernos más panes. Y sí. Tengo 7 nuts. O 7 nubs. No sé cómo se dice. 7 monedas del mundo mágico. Pero lo diré nubs. A partir de ahora yo. Y sirve para... Poner arcillas. Entre otras cosas. Tengo... Una arcilla amarilla. Y eso protege mi... Protege... Protege una... Una zona. Dentro de... Dentro de un descampado. Por ejemplo. Mira. Ah, yo por ejemplo. Pongo aquí una arcilla. Mira. Esta arcilla. Ve que está aquí. Esta arcilla está protegida por el Supermartin 22. Pues... Sabemos que... Ahí no podemos construir. Ni destruir. Y él sí. Es una zona protegida. Vamos. Lo que es una zona protegida. De otra manera de Dios. No... No hay tutía. Y vamos a seguir investigando. A ver si encontramos las 5... Esta que planta es. Hay plantas mágicas también. Tiene que tener cuidado. Porque... La podemos liar un poco. Nos pueden envenenar. O hacernos cosillas. Así que tener cuidado. Vamos a coger madera. Lo que quiero hacer antes que nada. Es hacer esa misión. Ir haciendo misiones. Para ganar puntos. O que me den hechizos. Porque con los hechizos que vayas recogiendo. Pues... Nos podremos ir lanzando. Cuando tengamos unas varitas. Que las varitas se compra. Obviamente. En Gollivanders. En el callejón de Ayagón. Pero bueno. Sigamos aquí. Nuestra recolección. Normal. De una serie de Minecraft. Con un poquitín de la. Obviamente. Porque... Es en un servidor. Pero bueno. El pack de texturas. También es... Es custom. Es un pack de texturas. Para... Para jugar aquí. Ya que... Como veréis más adelante. Las plantas especiales. Pues tendrán su propia... Su propio script. Su propia... Su propio sprite de eso. A ver. Cinco setitas rojas. ¿Os veis? Ya que he estado más lejos de... De las costumbres de los demás. Y nos va a... Nos va a costar encontrar las cinco setas. Me va a llevar también un poco de arena. La arcilla mágica. No son más que... Arcillas tintadas de... De color. Y la podemos comprar directamente. Esas ya. El callejón de Ayagón. Supongo. O la podemos hacer nosotros. Eso sí. Cada vez que coloquemos una arcilla. Nos quitarán... La cantidad... De... De nugs. Correspondiente. Por poder usarla. Bueno. Básicamente por usarla. Por ejemplo. La... La arcilla amarilla. Que la que tengo yo. Nos cuesta siete nugs. Que son los que nos han dado al principio. Pero... Suficiente para empezar nuestra... Nuestra construcción. A ver. Mira. Esa de ahí es una planta... Uy. Y una manzana. Uy. Dos manzanas. Esta de aquí... Es una planta especial, creo. O no. Sí. Efectivamente. Joder. Me ha metido veneno durante esos segundos. Y nos ha tirado... Una poción de veneno. Bueno. Pero... Ya lo sabéis. Hay plantas por ahí. O sea que hay que tener mucho cuidado... Con tocarlas... O simplemente... Quitarlas. ¿Ve? Estas son venenosas. Ya. Estos sabemos que es venenoso. Así que tenéis cuidado. Nosotros vamos en busca de lo que vamos en busca. Este lado parece que está... Eso aquí... Artificialmente. Nos lo llevamos todo. Uy. Cusamos por ahí una vejilla. Nos va a costar encontrar... Cinco... Cinco setillas rojas, eh. Mira. Aquí hay setas blancas. Esta es una antorsa. No tengo ninguna, por cierto. Un zombie. Minando conseguimos noobs, por cierto. Eh, eh. Si miramos carbón... O minerales, ores... Conseguimos los noobs. A ver. Esta seta la voy a coger también. Va a tener unas cuantas. Que nos faltará, supongo yo. Y si encuentro setas rojas, pues mejor. Pero bueno. Se va a caer la noce. Puede que cuando caiga la noce nos vayamos a... A nuestro... A nuestra sala común. Y allí sigamos. Mira que hayan todas puestas. Da alguien que ahora te miró por aquí a explorar o lo que sea. Vamos a ir cogiendo... Unas cuantas velillas. Esto es... Grava. Vale. Vamos a seguir por aquí. Total, ya que está aquí... Ya que nos han puesto amablemente unas cuantas velas. Para que podamos explorar nosotros. Pues nos la llevamos. Vamos a dejar esa. Vamos a seguir por aquí nosotros a explorar a ver que nos encontramos. Bajemos por aquí. Vamos por aquí. Ah, por cierto. Había un comando. Creo que era ocultar. Vale. Y así nos ocultamos en el mapa del merodeador. Mira el lápiz azul. Me la llevo. Y paro para atrás. Además, como soy de Ravenclaw, pues... El color azul es de los... De los míos. Me valdrá para decorar mi... Mi casita. Mi hogar. A ver, a ver. Mira, hay hierro ya. Carbón por todos lados. Perfecto. Pues esta zona me viene a mí... Que ni de perlas. Lo que vamos a hacer... Lo dejaré por aquí. Recolentaré ese cursillo. Y nos veremos en... En el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado... Gracias. Gracias.